Hola jóvenes, ¿cómo están todos? En esta ocasión vamos a estar viendo una video reacción de la glándula parótida. Recuerden que la anatomía de la cabeza y el cuello es fascinante cada vez que la estudiamos, pero vamos a estar viendo esa estructura en un cadáver real. Y recordarle que la glándula parótida es la glándula salivar de mayor tamaño que tenemos en el cuerpo humano, pero un dato muy relevante no es la que produce mayor cantidad de saliva. Así que ya saben que con ese dato que le puede hacer el video ayuda, las informaciones que nos van a suministrar acá, más las que yo voy a complementarle. Veamos el video. Estás viendo una disección lateral facial y seguramente reconoces que esto es una oreja, pero quiero centrarme en la parte del frente. Esta es una glándula salival llamada... Aquí se pueden evidenciar señores diversas estructuras alrededor de la glándula parótida, pero antes de eso vamos a mostrar las estructuras. Esto que se evidencia aquí es el músculo platisma. Aquí se ve el músculo esternocleidomastoide, bien claro. Esto es el pabellón auricular. Recuerden las diferentes estructuras, el lóbulo de la oreja. Esto acá es el trago. Y delante del trago vamos a encontrar una arteria que se evidencia aquí. Esa arteria la podemos palpar cuando nos duele la cabeza. Se va a sentir ese pulso. Y ese es el pulso de la arteria temporal superficial. Es muy importante conocer todas estas informaciones. También recordar algo importante que la glándula parótida va a estar atravesada por uno de los nervios craneales más importantes, que es el nervio facial. A ese nervio yo le llamo el nervio abusador porque él la atraviesa, pero no le da nada, no la inerva. Y aquí se puede ver algunas de las ramitas del nervio facial que van a estar justamente luego de que atraviesan la glándula parótida, van a emerger. Aquí se puede ver claramente el músculo macetero, que es el músculo masticador más potente que tenemos en el cuerpo humano. Entendido, la glándula parótida se localiza en una región llamada celta parotidia y está justamente aquí, a este nivel. También hay otros elementos anatómicos vasculares que la pueden atravesar, como es el caso de la arteria carótida externa, que penetra acá a la glándula parótida y va a dar sus ramas terminales. Aquí se ve una de las ramas terminales que es la arteria temporal superficial. Existe otra que es la arteria maxilar, que también nace en el espesor de la glándula parótida. También en ese espesor de la glándula parótida se va a unir la vena temporal superficial con la vena maxilar y van a formar acá la vena yugular externa. Primero la vena retromandibular, que sale de ahí, luego dará origen a la vena yugular externa. Entonces, es importante tener en cuenta estas informaciones. El tipo de saliva que se produce acá, a nivel de la glándula parótida, es una saliva cerosa. ¿Entendido? Seguimos y vamos a escuchar las informaciones que nos suministran. La llamada glándula parótida, que es de hecho la más grande de las otras tres que están del otro lado y bajo de la lengua. Solamente ella puede producir 20% de toda tu saliva. Entonces, el porciento de la saliva que se produce en nuestro organismo, recordarle que existen glándulas salivares menores y glándulas salivares mayores. Las mayores solamente son tres a cada lado, es decir, seis en total. Vamos a tener la glándula parótida, que es la de mayor tamaño, que se localiza en la celda parotidia, y debajo de la lengua vamos a tener una llamada sublingual, que es la más pequeña de todas, las mayores en este caso. Y hay una debajo de la mandíbula, que es la glándula submandibular. De esas tres, la que produce mayor cantidad de saliva es la glándula submandibular o sumaxilar. Esta glándula produce aproximadamente un 75 a 80% de la saliva. Ya el 20%, como se menciona, es la glándula parótida que se encarga de esa. Y el porciento restante, de un 5 a un 10%, lo produce la glándula sublingual. Tener en cuenta que existen glándulas salivares menores, que son las que se localizan a nivel de los labios, son las labiales. Las que se localizan a nivel del vestíbulo, son vestibulares. Las que se localizan a nivel de la lengua, linguales, y así sucesivamente. Esas son glándulas salivares menores. Tener en cuenta que esto es importante, lo que le estamos mencionando a todos ustedes. Así que suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta este tipo de información, déjenmelo en los comentarios. El Dr. Renoso estuvo con ustedes, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.